¿Qué es la marcha verde? ¿Qué se llevó el inminente rey Juan Carlos de aquello? ¿Si la CIA estaba o no estaba implicada? Se ha dicho de todo. Digo que quizás todo el problema del Sáhara y la marcha verde comenzó no muy lejos de la vertical de Tetuán el 16 de agosto de 1972. La marcha verde fue en el 74, perdón, en el 75. Pero yo digo el 72. Aquel 16 de agosto dos cazabombarderos que daban escolta al Boeing 727 en el que viajaba el rey de Marruecos. Esos dos aviones escolta comenzaron ya sobre territorio marroquí a dispararle. Le dispararon proyectiles de cañón de 27 milímetros y ráfagas de metralleta que agujerearon el fuselaje de la nave. El avión real acusó el ataque, comenzó a perder altura y cuando los atacantes iban a intentar otro raid de ametrallamiento, una segunda pasada para seguir disparando y abatir el avión, el piloto del avión, el piloto del Boeing, tuvo una reacción instintiva. Y tomó el micro y por radio se comunicó con los cazabombarderos y les dijo el rey ha muerto, no disparéis más, ¿por qué me vais a derribar a mí? Yo soy un compañero, yo también soy militar, ¿por qué hacéis eso? Los pilotos de los cazabombarderos dudaron, pero le creyeron. El rey no había muerto, evidentemente. Y esos pilotos se retiraron y nada más aterrizar en Kenitra para repostar, sin rematar la faena, pues fueron apresados, juzgados sumarísimamente y ejecutados. Evidentemente, el rey no había muerto. Pero aquel mismo día, al llegar al aeropuerto militar de Rabat, Hassan II fue nuevamente tiroteado y también salió ileso. Y aún ese mismo miércoles, ya en el Palacio Real, sufrió un tercer atentado. Un bombardeo por parte de sus fuerzas aéreas. Muhammad Ufkir, ministro de Defensa, respondió de esos atentados suicidándose como un caballero. En julio del año anterior, en el año 71, el monarca ya había sido objeto de otro golpe de mano militar en su palacio de Esquira. Y ya entonces la represión se cobró 100 muertos y 130 heridos. Quiere decirse que los años 70 dan comienzo en Marruecos con una serie de intentos para deponer al rey Hassan II acabando con su vida. Y son operaciones que tienen lugar, forman parte o surgen de la iniciativa de los propios militares, principalmente de aviación, del reino de Marruecos. Cuando los oficiales españoles de inteligencia que estaban destacados en Marruecos informan al alto Estado Mayor, no omiten, más bien resaltan un dato de gran elocuencia para cualquier analista. En el atentado contra el Boeing 727 no falló, no falló la puntería de los atacantes, lo que falló fue la munición. Los proyectiles del cañón eran de guerra, pero las balas de la ametralladora eran de maniobra, eran de instrucción, no eran de guerra. Usaron la que usaron porque no tenían otra. El ejército marroquí era bastante mediocre y dentro de la mediocridad la aviación era la más mediocre de todas. A veces tener un cazabombardero no implica que tengas potencia aérea para realizar según qué actividades militares. Sin embargo, cuando tres años después Hassan II organiza el lío este de la Marcha Verde, aquella movilización civil más bullanguera que otra cosa, y lo hace en reivindicación del Sáhara, los analistas del alto Estado Mayor no supieron prever lo que venía, no supieron ver lo que estaba ocurriendo, a pesar de que tenían datos, datos reales, datos palmarios que indicaban que se estaba cociendo algo muy gordo, muy gordo. La Marcha Verde fue una iniciativa nueva. No, hubo precedentes en Irán, en Persia, cuando el derrocamiento del Shah, Reza Pablevi, en la CIA se manejaban dos versiones, la de los que estaban en Teherán y contaban lo que veían, oían y presentían, y la de los analistas que, acodados en sus mesas de despacho, interpretaban los hechos según los silogismos lógicos. Al final ocurrió lo que pronosticaban las antenas sobre el terreno, y en la CIA hubo un saldo de cabezas y de destituciones en cascada por no haber previsto lo que iba a pasar. Bueno, pues con lo de la Marcha Verde hubo una larga preparación logística y también psicológica de los que participaron en ella. Los residentes, los oficiales de inteligencia del alto estado mayor acreditados en Marruecos, habían detectado ya una serie de cosas extrañas que estaban sucediendo. Por ejemplo, una requisa de camiones privados por todo el territorio marroquí. Habían requisado camiones en Tánger, en Rabat, en Tetuán, en Casablanca, en Kenitra, en Fez, en Marrakech, en Uxda, en Tasa. Y no solo camiones, autobuses, jeeps, vagones de tren. Todo había sido requisado militarmente. Y, digamos, los servicios de inteligencia españoles situados ahí en Marruecos lo sabían. Y luego se estaban elaborando unas listas a las que la gente se estaba apuntando. ¿Pero listas de qué? ¿A qué se apuntaba? Ah, no se sabía. Pero la gente guardaba cola y se apuntaba a unas listas, ¿no? Esos datos se enviaban a Madrid y también se supo de un almacenamiento de agua que fue transportada en bidones hacia el desierto. ¿Agua transportada en bidones hacia el desierto para qué? ¿De qué iba esto, no? Incluso está el testimonio que yo he conseguido recoger de Carlos Junquera, que era el oficial entonces de la Residentur del Alto Estado Mayor de España en Marruecos, que dijo lo siguiente, lo voy a leer. Decía Carlos Junquera. Veíamos pasar cargamentos de lo más variopinto. Desde libros del Corán hasta velas, bidones de agua, tampax, alimentos, productos sanitarios. Esos trasiegos estaban en el ambiente. Se percibían a poco que uno mirase. Había una colonia española que lo comunicaba con pormenores a nuestros hombres del Estado Mayor. ¿Esa acumulación logística podía ser para apoyar un movimiento armado, una fuerza que atacara militarmente? Esa era una hipótesis, la de la agresión militar, pero no resultaba creíble. No, no resultaba creíble porque la situación, como digo, del ejército de Marruecos era muy delicada en aquel otoño del año 75. El rey Hassan, como hemos visto, había sufrido varios atentados de mano militar. El monarca desconfiaba de sus jefes y de sus oficiales. Y por eso no modernizaba ni municionaba el ejército. Y mucho menos a la aviación, porque los dos ataques más graves le habían venido desde el aire. El malestar de las fuerzas armadas con el rey Alagüita, al que no daban respaldo en esos momentos, hacía más que dudoso el supuesto de una intervención militar, de una operación bélica necesariamente aérea, contra intereses españoles en la zona. Un ataque por tierra. España tenía allí la legión, tenía las tropas nómadas, tenía las fuerzas expedicionarias de todas las armas y al mando de todas ellas el general Rafael Gómez de Salazar. No era razonable. El ejército marroquí estaba además desmoralizado, sin liderazgo, mal equipado, mal municionado, mal dotado. La otra hipótesis que podía dar sentido a toda aquella movida de alimentos, bidones de agua, libros del Corán, velas, medicinas, tampones, era la de una acción nobélica, una acción pacífica, una acción civil. Y en este sentido, Junquera lo sigue explicando. Yo lo voy a leer. Dice Estando allí, se percibía también cierta preparación psicológica, aunque no sospechábamos para qué. La radio y la televisión emitían unas canciones motivando al pueblo contra la ocupación española del Sáhara. Cerca de Melilla, en Nador, se podía ver sobre un tablado o incluso sobre un camión un tabladillo como una picota pública con unos saharauis presos dentro de una jaula y fuera unos moros disfrazados de legionarios pinchándoles con bayonetas. El oficial residente de inteligencia que captó esos datos, esa campaña de calentamiento de la población, por fuerza los asoció a lo que había ocurrido en Goa, donde también los nativos hindúes se juntaron en una manifestación multitudinaria, entraron en Goa y nadie les pudo disparar. Y sigo leyendo. Se ha dicho que los americanos ayudaron a Hassan II en la marcha verde. Se ha querido ver a un poderoso detrás. Ciertamente hubo banderas americanas, se ven en las fotos, pero las hubo de muchos países. En mi opinión, el genio piensa en solitario, no gasta en asesores. Y esto fue una salida imaginativa, imprevisible. Hassan II, con esa marcha verde, logró unir al pueblo, a todos, encelándolos en ese gesto para la reconquista del Sáhara. Hay que ver bien las fotos. Son los desarrapados, los desheredados, los más miserables, gente pobre que se enrola en plan conquista del oeste con el sueño de tomar unas tierras y asentarse allí. Encabezando esa movilización, Hassan une al pueblo a su persona, relanza su liderazgo, elimina el problema interno golpista que le venía cuestionando, y de paso intenta anexionarse un territorio sin disparar una sola bala. Todo de una tacada. Ciertamente hubo acuerdo entre Marruecos y España para que la población marroquí no provocase a nuestras tropas rebasando la frontera. Y eso se hizo a través de los servicios de inteligencia de los dos países. Se estableció una célula de crisis para facilitar un contacto constante entre el general Arozarena del alto estado mayor español y el coronel Limi de los servicios equivalentes marroquíes. Entre los dos controlaron la situación en todo momento. No interesaba, no convenía que intervinieran los gobiernos, los que interviniera la diplomacia, fueron ellos los que gestionaron todo. Por cierto, que años más tarde, el coronel Dimli, ya general, en el año 1983, siendo jefe de los servicios secretos de Marruecos y uno de los militares más prestigiosos del país, se descubrió que preparaba un golpe de estado contra Hassan II en el año 83. O sea que la cosa siguió. Y, al parecer, se enteró nuestro CESID, dirigido entonces por Emilio Alonso Manglano. El CESID informó a Hassan II de los planes de complot que lideraba el general Dlimi. Y a los pocos días, el 25 de enero del año 83, le tendieron una emboscada en la que murió cuando regresaba a su domicilio en Marrakech. Bueno, el acuerdo entre los servicios secretos marroquí y español fue que no se podía llegar a la línea defensiva de las tropas españolas porque éstas abrirían fuego. Los de la Marcha Verde tenían que detenerse sí o sí antes. Aunque la verdad es que sí que pisaron territorio saharaui. Todo acuerdo tiene sus repliegues y, en este, los militares españoles decidieron montar la línea de defensa unos metros más atrás para que así los marroquíes de la marcha pudieran pasar y pisar. Con Franco en su lecho de muerte, el todavía príncipe Juan Carlos fue el que lideró las negociaciones, pero no lo quería hacer dando la cara porque entendía que si él aparecía como el negociador directo de ese apaño entre los países, pues eso le podía dejar tocado de cara al futuro. Ese es el motivo por el que Juan Carlos demoró a asumir la jefatura del Estado hasta el 31 de octubre. Por eso fue. Pero ese mismo día convocó un consejo de ministros y se puso, evidentemente, manos a la obra. Sus contactos con su homólogo marroquí fueron constantes, como constató el embajador de Estados Unidos en Rabat. Lo que estaba ocurriendo, en realidad, es que España quería salir del Sáhara porque le era muy costoso estar allí y que no le parecía mal. La posición española auténtica siempre ha sido que no le ha parecido mal que Marruecos se quede con el Sáhara. Lo que ocurre es que internacionalmente con otros países eso podía entrañar problemas. Entonces tenía que darse la apariencia de una demanda, agresión, presión por parte de Hassan II o de la autoridad marroquí que sea. Ya hay declaraciones del embajador Stabler que dice España desea salir del Sáhara. Solís dijo que está a favor de un acuerdo para que la región se convierta en una provincia autónoma de Marruecos. Ya estaba claro, ¿no? De esa manera es como habiendo cerrado todos los pactos don Juan Carlos asume la jefatura del Estado el 2 de noviembre del 75 viaja al Sáhara para, en teoría, dar su apoyo a las tropas. Estaba ya todo hablado y pactado. Marruecos da por cumplido los objetivos y el día 9 pues retira la marcha verde. Todos esos días son en realidad la escenificación de cara al tendido de una crisis que en realidad fue inexistente y que bueno, pues dura finalmente esta tragedia hasta el 26 de febrero de 1976 que es el momento en el que las tropas españolas finalmente se retiran del todo de aquel área que pasa a dominio militar marroquí. Pero yo quiero dejar claro y cerrar este episodio diciendo y dejando constancia de que si hay algo que se ha sabido con el tiempo es que en todo momento España y Marruecos estaban de acuerdo. Estaban totalmente de acuerdo en que el Sáhara pasase a ser marroquí. Cosa que finalmente ha escenificado dando un paso más en esa dirección el presidente del gobierno Pedro Sánchez hace muy poco tiempo.